Año 2002, Coliseum imprime a fuego las letras más grandes del tecno en este país. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. Son tiempos de expansión, de franquicias, de eventos milenarios, de convertir en una fiesta todo lo que toca. ¡Gracias!